En la primera quincena hemos tenido un 67% de ocupación. Esto está entre turistas de tiempo libre, de turismo deportivo y también de turismo religioso. Eso ha dado una sumatoria mejor que del año pasado. ¿Esta antesala del Día del Amigo puede llegar a modificar algunos números en el plano gastronómico, sobre todo en la segunda quincena? Sí, tienen bastante reserva. Hay inclusive algunos restaurantes que utilizan el sistema de dos entradas, dos platos principales y dos postres de elección para poder atender la mayor demanda. Hay algunos restaurantes que todavía tienen lugar, otros no. También queremos hacer una aclaración de que hay muchos clubes con cantina y vecinales que tienen servicio de cantina y lógicamente esa gente también tiene sus salones ocupados con un grupo de asociados del club o de la vecinal. Así que pienso que el día sábado, aparte de ser el Día del Amigo, la cantidad de familias que normalmente se reúnen y salen también los sábados, posiblemente sí podemos decir con seguridad que va a ser un sábado bastante importante para la gastronomía. Bueno, nuestra provincia ya el lunes vuelve a la actividad normal en el ámbito educativo, pero algunas provincias vecinas que le quedan una semana más, ¿permite abrigar alguna esperanza de mantener algunos números interesantes? Bueno, a lo mejor se nos puede dar con la gente que termina y con la gente que recién comienza las vacaciones. Pero claro, el estado de ruta nuestra, que diríamos el fuerte nuestro, ahora no es más capital federal por el motivo de la autopista, pero el grueso nuestro ahora son las provincias de la Patagonia, porque lamentablemente ahora también ha cambiado su ritmo de movimiento. En vez de venir por la ruta 35, están tomando en Astorica y toman la autopista Villa Mercedes y están perlotando en Villa Mercedes y pasan a la mañana tempranito por Río Cuarto. O sea que eso también nos está quitando un poco de movimiento turístico, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que algún día tengamos nuestras rutas en condiciones para poder ofrecer mayor seguridad a la gente que viaja.